La política nunca más volverá a ser sucia, al menos gracias a la fórmula aplicada por el honorable alcalde de Yanaguara, Elvis Delgado Basigalupe. El anecdótico progomaestre tuvo la higiénica idea de instalar una tina de baño en su despacho municipal, así como lo oye y lo ve. Durante dos años esta bañera se convirtió en una leyenda urbana, los vecinos la conocían como el jacuzzi del alcalde Delgado. Y bueno, durante años el alcalde Delgado negó y se enojó cada vez que se le preguntó por las mejoras en su toaleta. Aquí un video del 2011, donde el burgomaestre niega la jabonosa situación. Es una barbaridad, son cosas que hablan, la gente habla. Yo solo pregunto porque no conozco su oficina. Vaya, lo invito a mi oficina, es como cualquier oficina. No ha hecho, digamos, una instalación extrafalaria de nada. Absolutamente, absolutamente. Sin embargo, la semana que pasó, el burgomaestre fue intervenido por la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público. Y como Elvis Delgado no miente, porque es muy honorable, la Procuraduría no encontró nada. La verdad es que sí, el mito era real, aunque claro, al parecer, la tina no tendría el sistema de hidromasajes. Pero, a pesar de ese detalle, no todos los vecinos de Yanawara están dispuestos a sufragar este gasto para que Elvis Delgado se remoje en la honorable figura, en horas de trabajo o fuera de ella. De acuerdo a las cotizaciones que realizamos, una ballera de este tipo podría costar entre 300 y 500 soles, dependiendo del material. Claro, si quisiera incorporar el sistema de hidromasajes, el precio puede elevarse hasta los 4.000 soles. Es cierto que los acomodos del baño del municipio de Yanawara no revisten un gasto millonario, pero hablan mucho, mucho de la personalidad de este alcalde. Hay transparencia, absoluta transparencia en cada uno de los actos que hacemos. Que por cierto, actualmente es investigado por la Fiscalía de la Nación por la compra de un cotizado inmueble presuntamente subvaluado. Al igual que su procurador, Henry Vegaso, de quien el Ministerio Público encontró un desbalance patrimonial de 2 millones de soles. El alcalde ha preferido declararse perseguido político antes que responder con la verdad a las acusaciones que pesan sobre él, aunque muy pocos le creyeron este argumento. Esperemos que mientras se da un buen baño de agua caliente en su tina, medite detenidamente acerca de su proceder y sus mentiras. Tienen la confianza de que con nuestros actos estamos dignificando a la política, su dinero está muy bien invertido del pueblo y también hay transparencia.